¡Suscríbete al canal! ¡Mucho para entristecer! Así que, como la vida, como todo lo que sucede. Bueno, todas estas pichas de Agustino, la colección nueva, habrán visto esta semana que hemos mostrado una serie de sacones, de sobre todos, de paletó, que están de recontra moda. Nuevo corte que forma parte de la colección de Agustino. Esta combinación de hoy está muy piola porque viene con chaleco. ¡Ah, muy bien! Claro, camisa, sin corbata, más casual, y chaleco. Obviamente, acompañado de jeans y los zapatitos, que hay de distintos colores, negros, marrones, azules, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Muy bien, estoy. Esto lo encontrás en cualquiera de las sucursales de Agustino, en el shopping de la Duarte Quiroz, Patiolmos, Paseo del Buen Pastor, Fray Mamerto Esquivo al 1400. Podés encontrarlo también en el Paseo del Jockey, en la zona sur, que está bárbaro el lugar. Está el primer gran outlet premium de la Argentina, que tuvo su sede número uno, aquí en el centro, en Corriente 50. Y ahora está el primer gran outlet premium de la Argentina, sede 2, que está en la zona norte, para que todos aquellos que viven en la zona norte tengan la posibilidad de acceder a las grandes ventajas del outlet de Agustino, aquí en el Paseo de Villa Rivera Indarte. Así que ya tiene la opción, tiene la oportunidad y tiene la invitación para ir a buscar las cosas de Agustino y las grandes oportunidades. Bueno, señores, tenemos que arrancar. Buenos días, chicas y muchachos. Buen día.